Este lunes a las 13.58 horas en la avenida Eduardo Mata, esquina con Guerrero, se reportó un choque entre dos vehículos y un camión de basura. El comandante supervisor de vialidad Benito Ramírez Martínez explicó que el alcance con proyección fue provocado por una falla en los frenos de la unidad de basura. Los lesionados fueron Carlos Juárez Rodríguez de 44 años, dueño del automóvil Ford Focus color plata con placas MRT 8963 del Estado de México y José Alejandro Mendoza de 40 años quien manejaba la camioneta tipo RAM color blanco con placas RW 33 567 del Estado de Oaxaca, la cual pertenece a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Lo que se ve en el momento del choque es un alcance con proyección y resultaron lesionados los dos conductores, el de la camioneta 2 tipo RAM, se llama José Alejandro Mendoza Hernández de 40 años de edad y el del automóvil Ford Focus color plata, placas LZU 1420 de todo México, el conductor se llama Carlos Juárez Rodríguez de 44 años de edad. Elementos de protección civil de la unidad 103 a cargo del jefe operativo Mario Alberto Pérez explicaron que por el impacto Carlos Juárez Rodríguez y José Alejandro Mendoza sufrieron un esguince cervical, por lo que fueron trasladados a la clínica Reforma para que les realizaran los estudios correspondientes. Informo para MVM Televisión, Patricia Aguilar.